saben que estaba pensando hagamos un desafío bueno no un desafío más bien un reto hagamos un reto decente como estoy hecho de nieve o de hielo de lo que quieran sólo me voy a poder quedar en las partes congeladas del mapa ahora si salgo de las partes congeladas del mapa sólo puedo usar armas que ocupe en la parte congelada del mapa ni un arma más ni un arma menos y sólo pero sólo podré usar las armas que encuentre acá que básicamente es todo el mapa así que hay que bueno gente se vieron un desafío épico spider-man spider-man touch whatever spider-man n6 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 n7 y justo estoy en esta línea increíble qué casualidad que el todo el mapa está en la y este plátano congelado está tan rico y esperan cambiamos la forma de ver a este plátano congelado está tan bueno no 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 está bueno está bueno la skin listo dejemos la lista está bonita hijo de puta fuera de mi ciudad por qué viene tanta gente sólo quiero recibir mi desafío y irme a la p... si es que voy a recibir mi desafío y me voy a ir a la mierda por qué no voy a acercar lo mínimo posible a ver si por arriba... si paso por arriba me encontrará y por favor que cuentas para que no me maten para que no me tengan que matar porque estos tipos están obligadísimos hermano voy a ver... no tengo otra voy a ver... voy a ver... puede que la gente esté reaccionando... tras la mini rutina de gimnasia... o quizás sea algo peor ¿por qué? es que prefiero alejarme de acá mientras aún pueda nos vemos que los culiados... ¡corre! ¡hijo de tu puta madre nos vimos! ahí hay alguien porque no... no va a tener... es obvio que va a tener arma nos vimos ¡no! ¡puto! ¡puto el que me dispare! ¡oh! ¡oh! ¡jaja! 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 este tipo me quiere matar ween no sé qué hacer culio vámonos 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 culio ¡nos vemos! ¡puta de mierda! vámonos 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 ayuda por favor ayúdame bro confío en ti viejo de su puta madre no dile no a pelear al que pelea es de gays pelear es de gays desde ahora ya no 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 yo quiero la paz el amor el sexo lo que sea pero no la guerra por favor por favor no por favor no viejo a ver le voy a dar una oportunidad bueno ¡sí! 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 ¡por favor no! ¡por favor no! dale viejo ¡dale! ¡es él! ¡el del lobby! ahora vuelvo a confiar en la vida y en el amor ¿te mato? también increíble también increíble chau mi dro fue un gusto no hermano que crack que bestia que ídolo es que si me siguen nos van a banear pero si no estamos bien no me sigas mi dro por favor sabes que por el bien de tu cuenta no te vale seguirme no ven increíble que mejor weón tu amigable vecino la hembra araña de verdad está contigo está de tu lado viejo qué alegría tengo miedo de los tipos que vayan en la guerra no sé por qué pero weón pero weón culiao dame la oportunidad de morir dignamente en serio creen que esta wea es divertida hermano hagámosla divertida culiao no la caguemos pedazos de basura weón me aburrí así la quieren así la tendrán y llegó su hora pedazos de basura pedazos de basura weón dejé de confiar de inmediato cuando este conche su madre me violó con su nombre de space mongrel niñ line niñiñe niñiñenne niñiñe niñeme siquiera soy de space pero mago e inteligente y el bueno en el juego solo porque mate un plátano e indefenso que están intentando ser mi amigo el solo quiero alejarlo de mi de toda la gente que me quiere odio a la gente que me quiere soy un cabrón culiado que no para de jugar esta porquería de ahí ni 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 mire me mire me quiero atención de mi papá bueno pero no me la dan así que por eso pasa todo el día jugando muchas gracias fornita por darme todas horas de diversión y me en ella no empecemos no empecemos quería para miérculeo esponimo weón te gusta de que te encanta pero mi rey bien tranquilo termino lo que empe listo cabros es hora de desinstalar el forno y no se preocupen no vuelvo a hacer más contenido esta porquería porque vale callampa su comunidad es una mierda y los odio a todos chao no